Miren, hemos invitado a un experto que ya por segunda vez viene al desayuno, el psiquiatra, el doctor Rodrigo Córdoba, bienvenido. ¡Ay, Rodrigo! ¡Hola, Rodrigo! ¡Ay, el tema de hoy es fuerte! ¿Cómo va? ¿Quiere un cafecito? Yo me hago por acá, yo lo atiendo. Gracias. Buenos días. Rodrigo, estamos hablando hoy de miedo, de fobia. ¿Cuál es la diferencia real entre un miedo y una fobia? Acéptate para que no le demos la espalda a la cama. ¡Ay, esa es tu posición! ¿Cuál es la diferencia entre un miedo y una fobia? Es bien importante, porque miedo tenemos todos. Miedo hemos experimentado todos. Porque el miedo es frente a una situación real que seguramente es inesperada y nos produce una respuesta que generalmente tiene procesos emocionales y procesos físicos. Ese es el miedo, Rodrigo. Ese es el miedo cuando hay. Pero la fobia se convierte ya en un trastorno, porque se hace persistente, se hace duradero y se vuelve disfuncional. Es decir, termina impactando sobre las formas de funcionamiento. Hay dos grandes categorías de lo que se llamaban las fobias. Una, porque es un miedo desproporcionado frente a hechos cotidianos. Por ejemplo, el ratón, que es una de las comunes, las culebras, es que ese contacto es un hecho cotidiano, pero produce una respuesta desproporcionada, inmensa. Y la otra gran fobia, que curiosamente causa muchas dificultades en el funcionamiento y una de estas comunes, es el temor a hablar, a escribir o a comer en público. ¿Así? Que es lo que nosotros llamamos fobia social o trastornos de ansiedad social. Hay muchas personas que no... Hechos donde están escrutados, donde están siendo vistos, no lo hacen. Y bueno, cuántas personas muy inteligentes, muy capaces, han tenido fracasos, fracasos académicos, fracasos escolares, tienen parte de la vida de exponerse a una situación y tienen gran temor, se paralizan por exponer sus comentarios, sus ideas en público. ¿Qué jura una fobia? Mucho, mucho. Lo primero es que hay que decir que es más común de lo que uno piensa. Es decir, el miedo todos lo hemos experimentado. Es decir, a veces salir o entrar a un lugar oscuro y encontrarse una persona que no esperábamos por ese miedo. Pero es que hay un hecho real. En la fobia magnificamos los hechos y se hacen persistentes. ¿Por qué se puede curar? ¿Cómo se pueden curar? Entonces, generalmente, hay procesos psicológicos. Es lo que nosotros con terapias más del orden cognitivo-conductual. Hay varias terapias. Es decir, y eso es enfrentándolo frente al estímulo y irlo quitando la fuerza. Es decir, lo que llamamos desensibilización sistemática. Algunos van más al fondo. Algunos van más al fondo. Que quieren encontrar como dónde está el origen y creen que allí estaría la curación de fondo de la situación de las fobias. Y los miedos, pues... Yo tengo... Perdón, Anja Lucha, ¿cuáles son las fobias más comunes? Hay diferentes estudios. Porque todo el mundo creería que con animales entonces pareciera que fueran las más comunes. Pero, llamativamente, los espacios cerrados es de las más comunes. La austrofobia. Los aviones, las alturas, son también muy comunes. Algunos dicen que hay procesos culturales más grandes que otros. Por ejemplo, en Australia, el de las culebras no aparece tanto como aparece en el país. Porque para ellos es el más común. Claro. Están más en contacto. A eso quería ir, muchachos y doctor. Por ejemplo, tenemos un bebé recién nacido y nunca le dice la mamá ni la familia ni su entorno que esto da miedo ni nada. Nace uno con eso o él puede descubrir eso o simplemente porque nos lo muestran en las películas que es feo o que la culebra te va a atacar. Uno lo tiene, lo coge. Generalmente hay un proceso. ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que sucede con lo que algunos autores o algo? Entonces, ¿a qué es el yo? Todos nos vamos. Cuando el niño nace, no dice, mira esta mamá tan linda que me tocó, sino en la medida que se va primero conociendo él y luego conociendo el entorno, las figuras tempranas y todo esto. Sobre eso, algunos creen que se hace como una cicatriz, que se convierte en más honda o más dolorosa y es lo que termina apareciendo posteriormente en la vida. Y es lo que termina siendo como el piso de donde surgen, por ejemplo, estas fobias. Son adquiridos en la medida que se van formando las estructuras de la persona. Esa imagen es impresionante. No, es una nota. Doctor, una pregunta. ¿Y las fobias extrañas como la tripofobia? ¿Qué es tripofobia? ¿Mirado a las tripas? No. La tripofobia es la gente que le tiene fobia a los patrones de puntos pequeños, a las figuras, y le da repulsión a ese tipo de fobias. Eso está muy raro. Eso, digamos que no es normal que se aprenda de dónde vienen este tipo de fobias. Lo que sucede también es que uno quisiera tener el... Cuadro. Lo hemos hablado muchas veces, la mente es la función del cerebro, así como los músculos se afectan, y por eso a veces todo el mundo cree, no, que es que usted puede, usted sale, salte, expóngase y se paraliza. Alguien que tiene temor a entrar a un lugar cerrado, ustedes ven que prefiere subirse y bajarse los 30 pisos porque no son capaces de meterse allí. Entonces, también a veces se solapan cosas. Hay personas que nosotros los llamamos los trastornos obsesivos. Entonces, no pueden tener todo si no tienen una simetría especial. Entonces, a veces se solapan unos sobre otros y eso es lo que sucede. Debe tener algún origen o alguna situación. Es decir, todo esto yo... Esa es manía, ¿no? Esas son obsesiones. Sí, obsesiones. Sí, ya van a hacer un poco más con la locura. Pero yo digo, tenemos aquí una mujer que le tiene fobia a las arañas, a las tarántulas. Tenemos aquí a Darío, que es un aragnólogo, un aragnólogo que tiene muy buenas tarántulas. Tenemos a ti como psiquiatra. ¿Podemos hacer algo con la fobia? Es que es más, no es fobia porque yo vivo en una casa donde hay muchas arañitas y todo, pero es que me da miedo el caminar, el bichito, como la cosita así. Yo voy a llevar a Angelita. Pero hay ahí otra pregunta, doctor. Yo preferiría que fuera el aragnólogo y si hay alguna situación de crisis, yo interpreto. O sea, si enloquezco tu caja. Yo llevo ahí. O sea, nosotros como compañeros, es bueno que la empujemos hacia eso. No necesariamente. A veces no es suficiente. A veces esa terapia de choque es peor. No vas a poner nada. Eso es muy buena observación. Entonces vamos a acerquémonos allá y tú me transmites un poquito de tranquilidad. Bueno, ¿cómo fue la terapia de choque que hicimos con Ángela ahorita, Rodrigo? ¿Cómo la viste? Eso es lo que se conoce como un proceso de sensibilización sistemática. A veces, tal vez por la seguridad que transmites, por ser un profundo conocedor, generas confianza y tranquilidad. Y es un proceso que se debe continuar gradualmente con exposición a las situaciones que generan la fobia. Y en la medida que vas teniendo y seguramente vas encontrando y reconociendo, pues luego vas a tener un aragnario en la casa. O sea, la próxima vez que me encuentre con una tarándula, así, casual, que me encontré una tarándula, entonces la voy a coger. No, mentira. Esto es una... A ver, si una de las picaduras y a los insectos que pican también le tienen miedo. No, es que a mí lo que me da susto en realidad de estos animales es su presencia primero, su forma. Y como eso peludito así, me da susto que me llegue a hacer... A mí, mira, es una respuesta importante. Es que como son ciegas, compensan la ceguera con alta sensibilidad. Entonces, los espíritus son más bien sensores a que simplemente pelos en ella. Todas a veces no ciegas, Darío. El 98%. Entonces, entre menos vellosidades, más vellosidades para sentir fenómenos de corriente, de viento. Esa es la razón de que sean tan velluditos. Es más su apariencia. Exactamente. Pero mira, mira que todo... El cerebro tiene esa particularidad. No todo el mundo le tiene temor. Hay otros que se alegran, y lo comentábamos ahora, cuando es una araña. Qué bello. Hay otras personas... No, hay gente que no la deja matar porque creen que son de buena suerte. Hay una araña, hay fortuna. Entonces, por ejemplo, a mí en mi casa no me dejan matar las arañas. Me dicen, no, no, no la maten, no, no te dejan, que eso es buena suerte. Y lo que dice Iván, lo de la buena suerte viene desde Aristóteles. Él vio que un pájaro atacó una araña, la cogió de la pata para llevarla a la cría al nido. Y en pleno vuelo, ella se quitó la pata, se la amputó, tiene esa capacidad, escapó del pájaro y salvó su vida, aunque quedó con siete patas. Entonces, Aristóteles dijo, replicó que esa araña tenía mucha suerte para escapar de un enemigo tan grande. Y la gente transformó el cuento hoy en día pensando que si tiene siete pasas, mucha de suerte a nosotros. Fue de ella para escapar del enemigo. Es una posibilidad, eso se llama... Y el cerebro se da... Y el cerebro se adapta de una u otra manera. Unas personas le tienen temor y otros la celebran. ¿Tú te la dejarías poner? Ya me la pusieron. Aquí estoy un camino. Ponla, ponla, Darío, ponsela, Rodrigo. Y ya si tú la haces por segunda vez... Cuidado, santa. No, recuerda que ellas nunca van a ser... Ellas no saben. Porque se... Acuérdate que... ¿Quieres hacerlo por segunda vez? Si lo haces por segunda vez, ya les comas... Continúa el tratamiento. En la mano, en la mano. Miren, si ustedes están conectados con nosotros a través de la pantalla y de las redes sociales, escríbanle a Angelita que ya le han escrito unos mensajes muy bonitos. ¿Y esa porque está toda pelada? En esta parte hay unos pelos que son de defensa. Ya está calma. Va perdiendo vellosidad. Cuidado. Pero mira cómo hace Rodrigo, mira. Sí, bueno, espera. ¿Listo? ¿La misma posición? Sí, sí, pon la palma. Exactamente. Segunda sesión. Mira cómo va de mejor. Pero mira que ya no ha llorado, Ángela. Ella simplemente busca un apoyo. Y ya el corazón no le anda, no tiene la situación. No, es que es impresionante cómo te camina y esa... Ahí ya la puedes ver. Mi mamá. ¿Por qué se está acusando? No, pero mira que ya... No, ella le molesta la luz. ¿Cuál es la posición de ataque? Cuidado. No, ella no va a atacar. Ella nunca atacan. Y es importante eso. Una cosa es defenderse, otra cosa es atacar. Defenderse. Si yo le apretara la patica, le duele. Entonces, está salvando su integridad. ¿Dónde tiene los 10? Los colmillos están aquí al frente. Te los voy a mostrar para que, digamos, quédese ubicada frente a ella. Mira. Acá. Cuidado. Mira los colmillos. No la pongas brava porque ahorita vuelves y me la trepas. No, mira. Si ves un colmillito ahí. Tremendo colmillo. Mira eso. Son grandes. Pero mira que ella me empuja el dedo con las paticas para que no la moleste. O sea, ni siquiera... Entonces ya no me pongas esa que ya está bravita. Ponme otra que no. Mira lo que sucede con las arañas cuando se sienten en desventaja. La tuya. Si le comprime el pecho, la araña siente desventaja y entra en un fenómeno que se llama tanatosis. Como los tiburones cuando los voltean. Exactamente. El mismo caso. Tanatosis es el dios de la muerte. Tanatosis simula la muerte. Entonces simula la muerte, desconcierta al enemigo y no la ataca. Así pueden durar varios minutos. ¿Qué es tanatosis, Darío? Simular la muerte. Hacerse el muerto. Tanatosis es el dios de la muerte. Cuando la tocó duro. Entonces se le toca la parte pectoral. Es una manera de defendérselo. No, entonces espere para que no me hagan más. Es una manera de... Y si la soplas, la sangre se activa otra vez. Ángela, ¿cómo es? Mira, mira, mira cuando Darío la sopla. Mira, me voy a hacer la muerta. ¿A qué doy la gana? No, Ángela, mira como cuando Darío la sopla. Sopla la suavemente. Sopla la angelita. ¿Qué tal que se voltee y me sale? Ella se lo voltea. Cuidado tú ahí. No, voltea, pero no. Exacto, mira. Ahí se levanta y eso demuestra que son más pasivas que adhesivas como se piensa popularmente. Es increíble. Es una defensa natural en las arañas. Darío, ponle la tarántula la sensibilidad, la sensibilidad menos porque no entiendo. Agárrame, agárrame, agárrame. No, pero ya de la vía a la tranquila, ahorita estuvo solita ahí. No, mira, me va a caminar. Ella busca un sitio donde esconderse. Si se siente descubierta entonces busca un... Se me está subiendo ya mucho cuidado. Tranquila, no, tranquila, tranquila que no te va a hacer nada, mira. Simplemente se aleja, no conoce la textura, el material es desconocido. Bueno, Rodrigo y Darío, aquí estamos, es enfrentando una fobia y yo le preguntaba mucho a Rodrigo, ¿las fobias se enfrentan así? ¿Como al toro por los cuernos o qué? Los tratamientos que tienen mejores resultados son así. ¿De choque? De choque no, de sensibilización sistemática. De sensibilización sistemática. No siempre el choque es lo más eficiente porque hay algunas personas que reaccionan desproporcionadamente con respuestas fisiológicas muy marcadas. Entonces hay que hacerlo de manera gradual. No es... Venga, el que no sabe nadar y como algunos creen que como no sabe nadar hay que empujarlos al agua. No. Es de una manera gradual y genera, por ejemplo, en manos de alguien que conoce el tema, que genera esa confianza, esa tranquilidad y por eso yo creo que se ha podido avanzar mucho más velozmente. Ahí hay algunos... Darío, ¿te hacen caso? ¿Te hacen caso las arañas a ti? ¿Crees tú? No. ¿Que te obedecen? Es más bien como saber cuáles son los puntos de delicadeza de ellas que prefieren, digamos, cuando caminó sobre la pierna coloqué la mano así. Ella sintió que era un refugio, que era un espacio donde protegerse entonces se calmó y en ese momento responde más bien como alucinidad. ¿Pero tú crees que te conocen a ti? ¿O te huelen? No, no creo, no. ¿Huelen? No, ella no tiene sistema auditivo ni tampoco tiene sistema auditivo. Es más como conocerlas a ellas para saber es dar lo que necesitan, por decirlo así. Más no creo que me... Se amañó. Pero mira, ¿ves? Ángela, la fobia. Ya se quedó dormida, se sintió segura. En las redes la gente está desesperada preguntando y Camilo está conectado con todos ustedes a través de las redes. Cami, adelante con preguntas de los televidentes. Doctor Paola López nos pregunta que, mire, ojo, que si uno supera una fobia ¿puede regresar esa fobia otra vez? ¿Cómo Cami? Repítela. Que si la persona tiene una fobia la supera ¿puede volver esa fobia a aparecer? Generalmente, sí es. Rodrigo, deme un segundo, son las nueve de la mañana en punto y uno... Nueve de la mañana cuatro minutos y nosotros seguimos aquí con nuestros dos invitados y tengo... Hay una pregunta pendiente. La de las redes y la que hizo Camilo que le preguntaba a una seguidora que si una fobia es superada, Rodrigo, es posible volver a tener esa fobia. Si Ángela supera la fobia de las arañas ¿dentro de un año puede volver a tener fobia de las arañas? Generalmente la supera, la pasa y no va a tener dificultades con eso. A veces pues deja algunas secuelas y siempre hay una relación como hemos hablado de lo mental, hay una relación del momento que vivimos con la situación del entorno, es como una ecuación. Entonces de pronto si en algún momento estás más frágil o algo, situaciones como estas pueden aparecer de manera mucho más tenue, de manera mucho más ligera. Como tipo miedo, pero no esa fobia. No desproporcionada. Darío, te tengo una pregunta, ¿cómo se reproducen las tarántulas y los tarántulos? Bueno, hay machos y hembras, hay gente que piensa de pronto como la araña aparece con huevitos y no hay otra araña por ahí, piensan que son de su propia autoreproducción y no es así. Simplemente la hembra tiene capacidad para guardar el semen del macho hasta por un año. Cuando se siente bien alimentada, ella misma pasa de los óvulos por el baño de semen y a un paquete de huevos y allí tiene las crías. Los machos son animales de más corta vida que las hembras, eso evita el exceso de la población y los machos tienen dos aparatos genitales, pero no en el cuerpo sino en las manos. Un aparato genital. ¡Ay, cómo estás de divina! ¡Caray! ¡Caray, cómo estás de linda! ¡Ay, qué piernas ya! En la mano, ya quedó listo. ¡Nos casamos! Mira, si yo comprimo este punto, las arañas tienen ocho patas y dos manos. Esas manos se llaman pedipalpos y en el macho está el aparato genital. Si yo comprimo acá el pedipalpo, sale una vejiguita esa que tiene forma de semilla de uva. ¡Ay, muestra la idea! ¡Muestra la cámara! ¡Ah, sí! Como el pipicito. A la cámara dos, Daniel. Mira, a esta. No, a esta. Aquí al frente tiene. Ahí. Ese es el genital derecho y aquí al izquierdo. Y en la pata delantera hay un gancho porque resulta que la hembra quiere matar al macho o se lo quiere comer después de la cópula. ¿La hembra? ¡Así son todas! Eso se ve en todas las especies, en los gatos, en las arañas y... ¡Ah, ya te! Y entonces... Mira que la razón es que si la hembra, si el macho escapa, ella máximo pone 50 huevos. Si lo mata y se lo come puede poner hasta 2.000, aumenta la descendencia comiendo al macho. Ustedes son unos de verdad, ustedes son terribles. Lo importante son los hijos, no el esposo, en el caso de ellas. Por eso el macho está destinado a morir mucho más temprano que la hembra. Y el ganchito de la pata es para sostener los comillos de la hembra. No permite que lo mate y a la fuerza la fe. Es una violación de dos minutos. La empuja y sale corriendo. Llegará máximo a tres hembras, ya no tiene fuerza. O sea, la empuja y de una vez el acto en sí. Exactamente. ¿Eh? Hay veces que el macho le lleva un regalo de bodas a la hembra. ¿Qué es? Digamos, un ratoncito, una cucaracha para que ella coma. Y mientras come, él la fertiliza. Otro más vivo... La entretiene, ¿qué tal, no? Darío, ponte las aallas tuyas, ¿te las puedes poner encima? Sí, sí. Ponte las como esa portada de la Nación Geográfica que tienes. Ah, buenísimo. Te cedo la mía entonces para contribuir. Cuidado, ya mucho animal suelto por ahí. Sí. Mira cómo las coge Darío. ¿Qué tal, Darío? Venga, mi amor. Mientras Darío se pone esos prendedores, yo le quiero decir a Rodrigo que le comente a nuestros televidentes el tema de las fobias, cómo deben tratarlo, cuál es el procedimiento brevemente, para qué. No se dejen ganar por una fobia. Hay gente que deja de viajar por el mundo por fobia a montar en avión. Hay gente que deja de hacer una cantidad de cosas por una fobia. Lo hemos hablado también muchas veces. El equilibrio emocional también se rompe. Es decir, todos tenemos que ser conscientes que a veces tenemos limitaciones que no nos permite vivir más plenamente, más gratamente y quizás buscar ayuda cuando esto se nos vuelve disfuncional. Aquel que tiene dificultades en su vida académica o que no puede viajar, todo esto tiene remedio. Son procesos no tan complejos, seguramente graduales, no de un día para otro, pero que tiene unas posibilidades de mejorar de manera importante la calidad de vida. Qué bueno, Rodrigo. Rodrigo Córdoba, muchísimas gracias, Ipiana, que siempre nos ayuda acá a ver los temas de una forma más sencilla. Darío, muchas gracias. Muchas gracias. Puedo añadir algo importante en la parte médica. Mira, hay unos insectos a los que... Cuidado, se te caen por ahí. Estos insectos a los que llamamos pitos, ellos son transmisorios de una enfermedad que se llama chagas. Él pica a la persona casi siempre en la cara, pica y defeca cerca de la herida. La persona siente la molestia, dormido, se rasca a la persona y hace que un parásito de la materia fecal pase a la herida. Va a llegar al corazón y lo hace que ser en siete o diez años lentamente. ¿Y eso en qué región se encuentra? Llega la muerte por insuficiencia cardíaca, eso se llama chagas. En Colombia, en norte de Santander, Santander, Boyacá, Tolima, está el animalito. Pero en las casas vive una araña que se llama araña de las teras eléctricas. Ella raspa la tela araña, le produce electrostática como cuando nos peinamos, cuando pasa el pito, lo atrapa y lo consume. Pero la gente mata la araña y se expande en la enfermedad, por eso vivir con arañas caseras es evitar enfermedades. O sea, que acabo con todas en mi casa, me va a tocar convivir ahora entonces. Claro, claro. Incluso una telaraña la hacen como se ve aquí. Pero atrapa el polvo. ¿Qué está haciendo? La telaraña. Atrapa el polvo. Entonces purifica el aire, está evitando polizón ambiental, detenido partículas de polvo. Oigan esto, qué maravilla. Él defiende. Es que la naturaleza es increíble. Lo que tú dices que nos recomiendas que si hay una telarañita por ahí en el techo o señoras obsesivas con el aseo y todo el cuento, que las dejen. Si la telaraña está sucia ya, ya cumple su labor. Entonces se le quita con una servilletica, con un pincel, delicadamente sin matar a la araña. Esta misma noche la arma, ella otra vez limpia y se ve. Y es como armar casa. Y continúa su función de cazar insectos y de evitar la polución ambiental dentro de la casa. Delicadamente. Cogieron con la escoba y ¡pah! Exactamente, saber convivir con ellas. Siempre están con nosotros. Hasta en las pestañas tenemos arácnidos. Se llaman demodes. Por cada pestaña una persona tiene más o menos de siete a quince arácnidos viviendo ahí. ¿Por qué están ahí? Cuando el bebé nace en los pocos días por contacto con la familia bajan los de las pestañas del bebé y se incrustan en la base. Y lo que hacen es evitar infecciones bacterianas. Por eso un maquillaje no tiene que ser muy ácido porque se matan los ácaros y se infectarán. ¡Miren la cara de estas dos! Estarán con nosotros hasta la muerte. Ojos bonitos, ácaros perfectos. Ojos bonitos, ácaros perfectos. Para que le sigan echando a la pestañina y verá. ¡Ay, Dios mío! Hay mucho que contar de ella. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Qué conocimiento y qué sabiduría me ha hecho. ¡Qué buena de eso! Y profundamente impresionante. ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Que volteó eso y pensé que me iba a saltar algo. Perdón las groserías. Miren las arañas de Darío y las tiene ahí. Pues dos personas expertas, Darío y sus arañas y Rodrigo en las fobias y en los miedos para que enfrentemos las cosas. No nos dejemos ganar por eso, ¿cierto, Rodrigo? No hay que dejarse ganar. Bueno, señores, vamos a ir con un tema que pusimos ayer. Vaya para allá porque a usted le gusta la primita. Y me... Sí, lo del huila. Quiero verlo tan... Quiero tan berraco con los ratones. Quiero verlo tan berraco. Tan linda. Voy a pasar para allá. Usted tan linda. Qué belleza. Qué belleza. Ay, que la hacemos así todos los días. Qué belleza. Es que vamos a... Vamos a procrear. Copular, sí. Perdón, me atravieso, me atravieso, me atravieso, me atravieso, me atravieso.